Hola, trabajo en un hotel de la capital, no te lo puedo decir, pero Kaminsky se alojó una semana en el hotel, una semana en el hotel, y adivina quién lo vino a visitar. Entonces yo le pongo un mono con la cara dada vuelta, y le digo, ¿Camila? Y me dice, ¡sí! Y yo le digo, ¿y qué semana habrá sido? Me dice, la semana en que él dio el anuncio de estar separado. O sea, quiere decir que esa semana, ¿verdad? Donde él dijo que ya no estaba viviendo en su casa, ¿te acuerdas? Que él contó que hace tres meses no estaba viviendo en su casa, una de esas semanas lo pasó en este hotel de la capital, en compañía de Camila Andrade.